Aquí está el tapón, en la azotea, jugando conmigo, ¿verdad? ¡Ah, qué guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, a él le gusta, a él le gusta. ¡Qué te cojo! ¡Qué te cojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo estornuda! Ahí está el tapón. A medida de las plantas, a medida de las plantas. Quiere que lo acaricie, quiere que lo acaricie.